Vamos a factorizar 24 partido 36. Entonces ahí dice que una manera de hacerlo es hacer el máximo común divisor de los dos números. 24 es y 36 es. 12 entre 2 es 6, entre 2 es 3, entre 3 es 1. Esto es 2 al cubo por 3 y esto es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. El máximo común divisor es comunes al menor exponente. 2 al cuadrado por 3 es 12. Entonces si yo divido esto entre 12 y divido esto entre 12, me sale una fracción que se dice que es irreducible porque ya no se puede simplificar más. Ya está. Lo he hecho con números muy grandes, pero si te lo hago con 25 y 40 es lo mismo. 25 es 5 al cuadrado y 40 es 2 al cubo por 5. Comunes al menor exponente. 5 sería el máximo común divisor. Si divido 25 entre 5 y 40 entre 5, esto me da 5 y 8. Y esto ya no se puede simplificar más. Esta fracción es irreducible.